Yo antes esperaba Y venía mi cuerpo crecer Entras buscando El hombre que te vi en el espejo Fue la luna que me referí Contigo dentro Hablamos con el feliz Moría por sentir Bienes y estás frágil Pateando en la oscuridad En vivir en la calle Soñar no cuesta no Con los ojos cúmedos Me veía tan alto espacio En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando si no es el color De tu mirada Y el fin de tu voz Puerta de miedo La roca del cielo que te deje Me gané dejos Mucho más que vos Yo te esperaba Un aplauso, un aplauso para su mamá She was waiting for her Such beautiful love To the mother Bueno y los queremos Bueno y los queremos